Muy buenas tardes, familia Macarenco, que tengo entendido que no se escucharon los nombres de los ganadores. Bueno, pero ante todo quiero darle las gracias a todos ustedes, los participantes, y a Dios, porque todos estamos sanos. Porque todos los que estamos en el día de hoy o así, estamos sanitos, y gracias a Dios, esto fue un concurso donde hubo un ganador, una mamita comprometida, y de verdad, todas estuvieron muy comprometidas, pero hay que dar unos ganadores. Entonces, el primer puesto fue para el niño David Santiago Obando, del grado segundo, con el 25% de descuento en la pensión. Y el segundo puesto fue para mi niña, Adri Andrea Millán, de transición, con el 15% de descuento. Gracias a Dios, tuvimos un ganador de primaria y uno de preescolar. Dios me los bendiga, y de verdad, mamitas y papitos, esperamos que sigan así unidos, y cuidándose mucho en casita. Papitos, estamos creando estas actividades para ustedes, con el fin de sacarles una sonrisa en este tiempo de cuarentena, de mitigar un poco como el encierro o la claustrofobia que les pueda generar, estar siempre en la casa, ¿verdad? Entonces, esas actividades las vamos a crear siempre, con el fin de que ustedes se puedan recrear, divertir, y pedir por estos medios a sus familiares de que les apoyen. Algunas tendrán unos premios especiales, otras a lo mejor no, pero sí podrán tener la participación de ustedes y de sus hijos como familia. Muchas gracias a los que se conectaron hoy para la manualidad, las profes muy creativas, quedó muy linda. Yo voy a terminar la mía porque me quedé un poquito atrasada, pero yo ahí termino la mía y les pongo mi foto. Nada más que he restado por decirles que estén muy bien, bendiciones, cuídense, la lavada de manos, recuerden, menores de un año no pueden usar tapabocas, y los niños enseñarles el uso adecuado de tapabocas para que ya en un futuro, si nos volvemos a ver, pues ya estén un poco más acostumbrados, ¿verdad? Por lo pronto, que estén muy bien, besitos, saludos, felicidades a los ganadores, y esperemos que tengamos muchos más ganadores a lo largo de este mes y de las próximas actividades. Mamita, mamita de la familia Macarenco, invitados y amigos agregados, que Dios me las bendiga, mañana es el Día de las Madres, pero el Día de las Madres son todos los días. Entonces, hijos míos, estudiantes del Colegio Macarenco, el mejor regalo que le podemos dar a mamita es portarnos bien, es cumplir con los deberes tanto de la casita como del colegio, hacer las tareitas, porque es una inversión que sus papitos se esfuerzan por hacer para que ustedes cada día tengan una mejor educación y puedan ser forjadores de una sociedad productiva. Mis amores, los llevo en mi corazón, familia Macarenco, Dios me los bendiga y me los proteja. Adiós.